hola gente sean bienvenidos a este nuevo vídeo para este canal y el día de hoy les voy a enseñar a cómo nosotros vamos a realizar una donación a través de esta plataforma por medio de paypal y lo vamos a realizar por medio de esta página llamada acma.io que te lo voy a enseñar a continuación en este canal bueno gente sean bienvenidos a este nuevo vídeo para este canal y el día de hoy les voy a enseñar a cómo nosotros vamos a realizar bueno en este caso una donación a través de esta página llamada acma.io que bueno es un juego en acción en línea que comienzas con una pequeña gota y la misión es comer otras cédulas más pequeñitas a medida pues que creces te encuentras en el medio de una batalla entre jugadores agresivamente más grande esto mayormente es un juego de sobreviviencia utilizando pues diferentes prácticas técnicas entre otros no este es a pedido de un suscriptor que me lo ha pedido pues que realice una pequeña donación a través de esta página llamada acma.io y bueno pues como ustedes logran ver pues este es mi cuenta de paypal ya que la persona pues no cuenta con paypal y me ha pedido de favor que le realice pues este tipo de transferencia de pagarlo con mi cuenta de paypal y como ustedes ven pues mi cuenta de paypal no tiene ninguna tarjeta de crédito ni ninguna cuenta bancaria como ustedes logran ver no está asociado con ninguna cuenta y los pasos son muy sencillos de poder realizarlo primeramente es que nosotros tengamos el saldo suficiente para nosotros poder realizar pues dicha compra o dicha acción que nosotros queramos pagar por paypal y más abajo en esta opción donde dice forma de pago principal para sus compras en línea nosotros tenemos que dirigirnos también en esta opción donde dice cambiar y vamos a poner en saldo de paypal como nuestra única forma principal para nuestras compras en línea una vez seleccionado esto en paypal le vamos a dar aquí en confirmar vamos a esperar nomás que se nos cargue y listo ya estará configurado el saldo de paypal como nuestra forma principal para nuestros compras en línea yo una vez hecho todo esto como ustedes logran ver pues ahí está mi saldo de paypal no tengo asociado ninguna tarjeta de crédito una cuenta bancaria pero si tengo el saldo disponible para poder realizar dicha acción pagando con mi cuenta de paypal ahora si lo vamos a hacer pues por medio de la página llamada actua punto yo que esto es a pedido de un suscriptor y me ha pedido que le haga pues dicha acción que se lo va a mostrar a continuación bueno en este caso me pido que le haga una compras o una donación que le den a esta página y los pasos que vamos a hacer pues es lo siguiente tenemos que dirigirnos en esta opción donde dice compra una vez estando aquí pues nos vamos a seleccionar acá donde dice membresía oro voy a seleccionar aquí vamos a esperar nomás a que se nos cargue y bien ya una vez estando cargado y como ven estamos por medio de esta página principal no de agua punto yo le vamos a dirigir en esta opción donde dice donación donate vamos a seleccionarlo aquí y bien chicos como ven pues éste es la página principal de donaciones que se le hace por medio de la página de alfa punto yo si ganas entre 40 euros pues te conviertes en un donador extremo si van las 20 euros pues te conviertes en un donador legendario si van a 5 euros pues te conviertes en un súper donator no bueno y esto es lo que me ha pedido pues el suscriptor que me había escrito por interno que le realice este tipo de donación a través de esta página y con mucho gusto pues se lo estoy realizando bueno ahora sí pues lo que tenemos que hacer a continuación entonces vamos a escribir el nombre de usuario y más abajo pues la cantidad que quiere donar en este caso me ha pedido este monto y ahora sí le vamos a dar donde dice donde vamos a seleccionar aquí y como ven se está reconectando con mi cuenta de paypal vamos a esperar que se nos cargue y como ustedes logran ver chicos pues está pidiendo lo siguiente que agregue una tarjeta de crédito o de débito para poder realizar con la compra pero como ya les comenté chicos pues mi cuenta de paypal no está asociada con ninguna tarjeta de crédito ni ninguna cuenta bancaria en ella simplemente cuento con mi saldo principal de paypal entonces que lo que yo haría lo siguiente si ustedes se dan cuenta en la parte superior hay una equis que está marcado aquí podemos darle clic en esta equis y al darle clic en esta equis ahora si nos aparece como saldo disponible en paypal que cuenta como saldo principal no ahora sí pues como ustedes logran ver pues y ahora sí ya puedo realizar la compra a través de él y así pues como ustedes logran ver pues ahora sí ya puedo realizar el pago utilizando mi saldo principal y si ustedes se dan cuenta pues de la tasa de conversión de paypal de que un dólar equivale a este monto que ustedes ven en pantalla y con eso pues se va a hacer un cambio de divisa en el saldo de paypal pues que tengo disponible ya una vez realizado todo esto una vez que todo esté conforme le vamos a dar clic donde dice continuar y revisar pedido vamos a darle clic en esta opción vamos a esperar a que se nos cargue y como ustedes logran ver si nosotros ponemos en español la donación ha salido exitosa muchas gracias por donar puede echar un vistazo a las puntuaciones más altas aquí para ver su rango y estado de donante como ustedes logran ver pues la donación ha salido todo un éxito ya se ha realizado este tipo de acción de donación en este caso y si me dirijo a mi cuenta de paypal si le doy acá en esta opción donde dice inicio ahora sí como ustedes logran ver pues ya se ha disminuido mi saldo como ustedes logran ver este es mi movimientos mi comprobante de pago que he realizado y este es pues de manera oficial pues el comprobante que se ha realizado de la página llamada a la empresa de videojuegos llamada arma que he realizado pues este envío de dinero de 41 euros y el pagado en total que mi saldo de paypal 45.84 dólares en lo cual se ha hecho un cambio de divisa el tipo de cambio como ustedes logran ver este es el tipo de cambio que se ha realizado y bueno pues este es el total pues que se ha pagado 41 euros así que chicos pues el pago se ha realizado con total éxito ya hemos realizado el pago y con esto pues ya estaríamos finalizando con este vídeo tutorial espero que les haya gustado con este tipo de vídeo si es así pues denle like suscríbanse o pregunten si tienen una duda y nos estaremos viendo en un próximo vídeo